Llega un borracho a la cantina, se cae Y pide una cerveza ¿Me das una cerveza? No, estás demasiado borracho Luego el borracho entra al baño y 5 minutos después sale ¿Me das una cerveza? Que no te puedo dar una cerveza, que no entiendes que estás demasiado borracho 5 minutos después el borracho vuelve a entrar por la puerta de salida ¿Me das una cerveza? No, estás demasiado borracho, no te puedo dar una cerveza Ah pues quizás es verdad En los últimos dos lugares que fui me dijeron lo mismo